Buenas, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Bueno, en esta oportunidad nuevamente, pues ya es la segunda vez que me dan la oportunidad nuevamente, les decía, de comunicarme con ustedes a través de esta propuesta que hace nuestra universidad de contacto con nuestros estudiantes. Bueno, les cuento, mi nombre es María Elena Etqui, soy la directora de la carrera de Educación Física y bueno, un poco quería decirles algunas de las cosas que yo puedo compartir con ustedes para los tiempos desocupados que tenemos a través de una propuesta de lectura que en este caso, mi recomendación es sobre tres autores que hay algo en común en ellos que utilizan a personajes de ficción que son inspectores vinculados al área de la investigación criminal. En este caso, me dirijo a identificar a Leonardo Padura y su personaje de ficción, es Mario Conde, Petro Marcaris, perdón, a través también de este personaje que hace en esta saga, estas series, que se llama Costa Jaritos, y Henning Mankel, que el inspector que forma parte de su saga, es Ballander. Leonardo Padura es cubano, Petro Marcaris es griego, y Henning Mankel es sueco. Bueno, ¿qué es lo que me parece interesante para recomendarles de ellos, de estas series, de estas sagas? Es que a través de estos personajes que tienen que ver con la investigación criminal, nos permite introducirnos en conflictos que estos diferentes países tienen. conflictos que algunos son culturales, otros son sociales, otros son políticos, que a través de las investigaciones lo que permite al lector es comprender las situaciones o los contextos sociales que se encuentran enmarcadas situaciones de estas situaciones humanas en estas sociedades. Las series de ellos, si coinciden en este caso con los tres personajes, son sujetos también muy humanizados, o sea, donde el investigador es una persona también envuelta en problemáticas personales, existenciales algunas, de afecto, económicas, o sea, que es un sujeto que también está inmerso no solamente como observador e investigador de los problemas que hay en la sociedad donde él trabaja, sino que también permite conocer situaciones individuales de sujetos que deben desarrollarse dentro de ellas con los conflictos y las contradicciones que les van generando. Les digo, no pretendo hacer una crítica literaria, sino lo que trato de contarles que la lectura de ellos es tan apasionante que es muy movilizante en imágenes, en las situaciones que se van creando, son muy atrapantes que permiten tener realmente unas imágenes de los lugares donde van trabajando y de los personajes en los que se encuentran, que hacen que cuando me pongo a leer son tres escritores excelentes. También yo me comprometo de estos textos, en el caso de que alguno tenga interés y no haya podido verlos, es dejarlos en la biblioteca de la UNLA para que ustedes puedan tener acceso a ellos y también contarles que algunos de los libros de esta saga de Mario Conde de Padura están, los vi a través de la plataforma Netflix, muy bien filmados, muy bien cada capítulo corresponde a un libro, están muy bien hechos porque hacen una síntesis del texto lógicamente es mucho más rico leerlo, pero muy bien filmado. También con Henning Mankell lo vi también, los vi en una serie, no sé cuál es la plataforma por la cual uno tiene acceso y realmente también muy bien hechos y en este momento estaba viendo que no los he leído, el joven Mankell, perdón, el joven Ballander en la plataforma Netflix, que tiene que ver con los textos de él, pero no leía esos libros que están ahí llevados a la serie en este momento. Bueno, les mando un abrazo a todos y espero que mi recomendación les sea útil. Hasta luego.